Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos A que no sabéis, decidme que es este aparato, este artilugio Tiene unos rodillos, como un motor aquí, con unos pinchos La verdad es que en la miniatura mucha gente no sabrá identificar para que sirve Dejadme que os lo enseñe y comenzamos Y como ejemplo aquí tenemos un vaso tallado o mejor dicho grabado Con la grabadora cortadora láser Chutris TS2 junto al gadget que hemos visto Mi primer intento fue el de pintar con rotulador permanente la superficie del vaso Porque lo había visto en internet y bueno, pues así lo hice ¿Por qué? Porque el láser al intentar impactar contra el cristal es imposible Lo atraviesa, así que tenemos que generar una capa opaca Para que el rayo láser impacte sobre esa capa, caliente el cristal y lo grabe Lo que pasó es que cometí dos errores Una que calibre mal el accesorio rotativo Y me hizo básicamente un grabado totalmente deforme Así que, bueno, tuve que calibrar poniendo los valores que veis en pantalla Y el otro error que el haber teñido la superficie con el rotulador permanente Creo que no es la mejor opción Estuve investigando algo más y vi que se podía poner cinta de carrocero De esta típica de pintor Para evitar manchar los marcos de las puertas O las llaves de enchufe O bueno, ya me entendéis Esto es una cinta que es súper fácil de quitar Pero es suficientemente opaca Como para que el rayo impacte sobre la cinta Y caliente el cristal y lo marque Por lo tanto, con el primer error solucionado y con la máquina calibrada Me dispuse a hacer una prueba, un test en el vaso ya estropeado Hice este saquito como de monedas, bueno, digamos de oro Y el resultado fue muy bueno Lo fui a lavar con el estropajo para quitar el resto de cinta de carrocero Y súper bien, de hecho marca mucho más que pintándolo con el rotulador permanente Así que ya procedemos a hacer el grabado oficial en otro vaso ya, digamos el definitivo Y estoy marcando o grabando el escudo del Valencia Club de Fútbol Que es en la ciudad que yo vivo Un poco nervioso a la hora de retirar la cinta de carrocero Pero veía que más o menos tenía buena pinta Lo fui a lavar y este es el resultado final Ha quedado súper bien Por lo tanto, primera prueba con éxito Y esto abre un sinfín de posibilidades a la hora de trabajar con esta máquina Emocionado fui a hacer mi siguiente proyecto Que era grabar un termo Y en este no tuve que hacer nada Ni poner cinta de carrocero, ni pintar, ni nada Porque ya venía con una película negra Que es la que mejor va a funcionar Pero si es verde, azul o amarilla También podremos, eso sí, siempre calibrando lo que es la velocidad y la potencia del láser Para ello hay que hacer siempre pruebas Porque cada material se comporta de una manera distinta Variando el diámetro del objeto a grabar Me vi en el problema que ahora se me iba un poco de lado Así que bueno, puse una pincita metálica Ahí en un saliente que tiene la parte inferior El gadget rotativo Y procedí a comenzar el grabado En este primero hice o grabé la frase Keep calm and drink coffee Quedó bastante bien Pero el termo, por lo que sé La parte superior tenía más cobertura negra que la inferior Pero bueno, se ve genial y ya está Quizás el reborde este tenía que haberlo quitado para la segunda prueba Pero decidí dejarlo porque así sería una cosa simétrica Pero luego veremos cuando Bueno, en la tercera prueba Hago ya letras sin el reborde Y queda súper bien Aunque tengo que decir que a lo mejor Le tenía que haber dado un poco más de potencia No en la primera y segunda prueba Porque creo que si no hubiera quedado un manchurrón Está genial Pero en la tercera, donde pongo llega vídeos Que veremos en un momento Ahí igual tenía que haberle dado más potencia Para que eliminara más pintura Y que se viera más el fondo metálico del aluminio En cualquier caso, os puedo asegurar Que el resultado final está súper bien Así que yo este gadget lo veo un poco con temas Ya no que te lo compres para tú Jugar en tu casa, experimentar y hacer cuatro tonterías Esto lo veo para gente emprendedora Que quiera hacer, por ejemplo Pues regalos para bodas Para eventos, lo que sea Personalizar cualquier cosa Con esta máquina podemos hacer tiradas súper grandes Porque realmente tampoco tarda mucho en hacer el trabajo Podemos hacer termos, llaveros Podemos hacer casi cualquier cosa Y esto con el rotativo Que luego siendo el rotativo Podemos hacer, bueno, infinidad Muchísimas Aquí quería probar en madera Un poquito más pequeño El diámetro del objeto Es un martillo para aplastar la carne Que quede más jugosa luego a la hora de hacerla Y tuve que cambiar el gadget Que los valores, os los dejo aquí Y hay que hacer exactamente igual que con el otro El otro sistema Solo que son los rodillitos En vez de la abrazadera esta Hay que poner el diámetro del objeto Que vayamos a grabar A grabar o a cortar Yo en este momento estoy grabando Pero podría cortar perfectamente Aquí estoy haciendo una prueba en un tubo de cartón Para ver qué tal, si hago bien Y aquí le ha quedado muy Pues muy chafada la letra Porque no puse el diámetro Se me olvidó Ahora ya en el programa Puse el diámetro del cartón Del tubo de cartón que corresponde Hice de nuevo la grabación Y aquí vamos a ver Que está perfecta la fuente Por lo tanto Muy importante Es que a mí se me olvidaba continuamente El calibrar ese factor En el diámetro del objeto Que quería grabar Una vez hecho la prueba en el cartón Me dispongo a hacerlo ya en el mango de madera Y lo dicho Súper bien, súper fácil Veis que esto pesa Y simplemente con el propio peso del gadget De los propios rodillos del motor Es suficiente para aguantar todo el martillito Así que bueno, bien Súper bien Manuel O sea, Carla y Manuel El corazoncito Y genial Para quien no lo sepa Carla es mi mujer La señora llega Y vamos a hacer Pelotas En este caso Podemos hacer Bolitas de estas De árbol de navidad Podemos por ejemplo Grabar pelotas de ping pong Podemos También Pelotas de béisbol Y un montón de Cosas O sea Básicamente Todo lo que sea redondo O cilíndrico Podemos grabarlo Aquí lo mismo Hay que hacer pruebas Y como siempre Se me olvida Calibrar El tema del diámetro ¿Y qué ha pasado? Pues Es que ha quedado fatal Ha quedado totalmente Alargada La grabación Y tuve que repetir Así que bueno Hay que tener ojito Con el dato Del diámetro Y una vez Que ya lo corregí Ha quedado genial Vamos Es que los valores Que le puse De potencia Velocidad Súper bien Aquí vemos La primera El primer intento Y aquí vemos El segundo Para que veis Que marca la diferencia De hacer bien La configuración A hacerla mal Así que bueno Ya tengo posibilidades De tener mi árbol De navidad Totalmente personalizado Pero ¿Qué tal? Unos anillos Unas alianzas Carla y Manuel Amor Eterno Grabado En acero Inoxidable Y como vais a ver No hace falta Ni siquiera Darle una capa De pintura Ni de nada Al acero inoxidable Podemos Marcarlo O grabarlo Sin problema Solo con el láser Y aquí vemos El gadget O digamos El acople Que habéis visto En la miniatura Del vídeo Es para esto Para hacer Grabados En anillos O similares Por lo tanto Si queréis emprender Tenéis puesto el ojo En hacer algo En casa Que podáis vender bien Y que nunca se acabe La faena Simplemente tenéis Que tener clientes Pero clientes hay Si sabéis buscar Esto es un sector Que creo que tiene Un montón de salida Os hacéis Con una grabadora Cortadora láser En este caso La Chutruis TS2 Es bastante económica Es bastante buena La he estado probando No me ha dado problemas Y tenemos la opción De comprar El gadget Este rotativo Y darle Un montón Más de funcionamiento Si realmente Estéis interesados En ver esta máquina La Chutruis TS2 Os dejo el vídeo Donde lo uso Sin el rotativo Para que veáis Que es capaz De hacer Esta cortadora Grabadora láser